¿Cómo pinta la cosa? El señor Topic. ¿Qué le pasa a este tipo? Pensó que podía decir lo que le daba la gana. No. Aquí está. Jean Topic. Que vamos a dejar en clara esta situación y que, lamentablemente, la gente se pierde. Porque el que pierde es la gente de haber tenido un presidente guapo, un presidente bien parado, un presidente que anda en moto, un presidente que ha estado en todas las guerras. Ustedes se lo pierden. Por no haber votado por mí, por no haber votado por ese pelado ahí. Yo sí trabajo. Yo sí trabajo. ¿Lo van a demandar a Zurita, si sabe? Claro, el señor Topic está embalado. Vamos a ver de qué se trata. Creo que era por una acusación que hizo Zurita. No sé si es la que tiene relación hace años que habló sobre una visita o era lo de los radares. Veamos. No olviden de darle like y apoyen con el superchat. Oiga, no sé si, pues ustedes también ya se pasan ustedes. ¿Cómo estamos con el like? ¿Con los like? Póngale más like, ñaño. A Úrsula nomás la dejan solita. Métale superchat, ñaño. Métale superchat. Mande saluditos, hable, participe, colabore. No sea así, Roca Peña. No sea así, Roca Peña. Sigamos, mis queridos amigos. Zurita no puede decidir si el teléfono de Villavicencio debe o no formar parte de la investigación. ¿Quién es, quién es él? Preguntó Topic. ¿Quién es él para determinar si tiene o no información relevante de la investigación? Bueno, estoy de acuerdo con Topic, lo dijimos nosotros ayer. ¿Quién es Zurita? Y lo que Zurita está demostrando es que hay cosas ocultas, oscuras y raras en el celular de Villavicencio. Creo que no podría estar más claro porque realmente no quiere que salga a la luz la información del dispositivo. Topic además enumeró hechos que Zurita realizó en la primera vuelta electoral. Como por ejemplo, indicó un día antes del silencio electoral, Zurita, que Topic financiaba su campaña con el dinero de los contratos de las cámaras de seguridad de Guayaquil y que la precisión de analítica de estas cámaras eran de 0,08. La precisión de la analítica de las cámaras. ¿Se acuerdan de esa noticia? Que resultó que efectivamente Guayaquil tenía un contrato, pero que lo finiquitaron y que supuestamente no había recibido Topic un solo centavo y que las habían puesto. Este 5 de octubre Zurita indicó sobre el celular de Villavicencio que nadie puede hablar del tema porque es un tema privado. Es la vida e integridad de Fernando y no es un tema de investigación. No lo mataron por el celular, dijo. La mañana del viernes agregó que si explotan el celular de Villavicencio se podría destruir su reputación, pero vamos a ahondar eso ya mismito. Me quiero quedar con el tema de Topic. Bloquero mental, Bloquero mental, Zurita está asustado, algo ocultan. Saludos Nelson, saludos para ti y gracias por apoyarnos porque gracias a ti y gracias a la gente que ve la publicidad y gracias a la gente que nos colabora, este espacio sigue fortalecido. Topic ha sido muy claro porque además la demanda va por esas dos cosas. Incluso hace una publicación Topic bastante larga y pregunta ¿Se acuerdan ustedes del club de la pelea? Del club de I am Jack Comps Lacks of Surprise. Les cuento que no he visto la película, cualquier rato la veo. Ahora bien, dado que usted, le dice a Zurita, parece basar su carrera en la mentira, me pregunto si recuerda todas las facilidades que difundió en campaña sobre las cámaras de Guayaquil. Valientemente justo un día antes del silencio electoral. ¿Recuerda cuando afirmó que yo financiaba mi campaña con dineros de esas cámaras? ¿O cuando afirmó que la precisión era de 0,08? Incluso antes de que se estableciera el protocolo de pruebas para poder determinarlas. Y que esto lo basó en un supuesto informe que resultó ser trucho, preliminar, incompleto, no vinculante, que ni siquiera tenía firma oficial. Me complace informar, ahí voy a hacer como topic, ¿no? Para que sea mucho más ameno el tema. O sea, topic escribiendo, bravísimo. No, mentira, mentira. Escribiendo la carta. Pero a vano, peñaño, CBD. Ah, tabaquito nomás. Me complace informarles, ecuatorianos, que he preparado una demanda en su contra. Y me complace ver que aún esté en el país. Y como usted se tilda de valiente, me encantaría. Esa palabra es un poquito rara. Me encantaría. Me encantaría podérsela entregar de forma pública y personal. Y como a usted le encanta decir que todo investigado es por definición también culpable. Espero que no sea de doble moral y ya, automáticamente, se autocatalogue como mentiroso, vividor, oportunista y mercenario de la información. ¡Qué loco, hermano! Bueno, Zurita tendrá que responder el tema. Zurita tendrá que esperar primero. Eso tiene que efectivizarse y luego realmente, pues, hacerlo efectivo. Así está la cosa. Hay algo raro. Ya vamos a eso, mis queridos amigos. Pero hay algo raro. Se acabó. Free drinks in the house.